Marcelo encontrando el pase entre líneas para Di María, se quiere girar Álvaro Morata, se defiende como Gato Panza, arriba el Levante, balón para Luka Modric, la apertura de Luka Modric, Cristiano... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! La solución Cristiano Ronaldiana la encontró el Real Madrid en el descuento, minuto 48, con un poco de suerte porque además pega el remate de Cristiano Ronaldo. En un jugador del Levante, luego pega en el palo derecho y se cuela en la portería de Keylor Navas, 2-3. Pues, sí, le saca la tarjeta amarilla a Cristiano, pero a eso le da igual, él sabe que... Su gol número 143 en liga en 153 partidos, al revés, su gol número 153 goles en 153 partidos.